¡Señores! ¡Bienvenidos a este programa que nos vuelve como... ¡Locos por la tele! ¿Locos por qué? ¡Locos por la tele! Así es, esto es Locos por la tele, los dueños del control. Soy Iván Lalinde y aquí comenzaremos un entretenidísimo y millonario recorrido por los 60 años de la televisión colombiana. Para eso vienen a hacer su pantallazo dos familias. En la familia naranja tenemos a los Redin, señoras y señores, que vienen de Tumaco. ¡Locos por la tele! ¡Locos por la tele! ¡Locos por la tele! ¡Locos por la tele! Ellos vienen por primera vez. Es el primer programa de los Redin. Pero por el lado morado, señoras y señores, tenemos a los dueños del control. Este es el tercer programa de la familia de Bogotá, ¡Los Granados! ¡Venimos a jugar! ¡Somos los Granados y vamos a ganar! Señores, y les digo algo, como están en el tercer programa, los Granados hoy se pueden llevar, señoras y señores, ¡un carro de película! ¡Un automóvil cero kilómetros! ¡Ya tienen asegurados 13.600.000 pesos! ¿Cuál es el objetivo de los Redin y de los Granados? Llegar al cielo. ¿Para qué? ¡Para convertirse en los dueños del control! En el caso de los Redin, en el caso de los Granados es para mantener ese trofeo que ya lo tienen. ¿Cómo lo van a hacer? Contestando preguntas o superando pruebas para avanzar en nuestro tablero. Nuestro tablero que tiene 20 casillas, señoras y señores, ¡y que rueden los números! Por cada casilla que avance la familia, se ganará 200.000 pesos. Y mucha atención, la primera familia que llegue al cielo, si es el caso de los Granados, pues se lleva, como ya se los dije, ¡un automóvil de película! ¡Un carro cero kilómetros! Y si son los Redin, pues tendrían asegurada la tercera parte de ese carrazo de película, de ese carro, ¡cero kilómetros! Empezamos con la primera etapa de Locos por la Tele, esa etapa que se llama el dado. En el dado, vamos a jugar en grupo. ¿De acuerdo? Cada una de las familias debe superar cinco pruebas. Por cada prueba superada, se ganarán la oportunidad de lanzar el dado. Y así, avanzar en el tablero según el dado lo indique. Como siempre lo hemos hecho, la primera familia que juega es la familia nueva. Los novatos, los nuevecitos, los primíparos, y hoy son los Redin, ¡que vienen desde Tumaco! ¡Dicela! Marisela, don Ignacio, ¿quién va a manejar el control de la familia? ¿Quién va a tener el control? ¿Marisela? Bueno, el parentesco de ustedes, ¿cuál es, Marisela? Prima. O sea, Marisela es hija de una prima tuya. Sí. ¿Y don Ignacio viene siendo...? Es mi compadre. Compadre. O sea, don Ignacio es el padrino de un hijo tuyo. De mi hijo. ¿Y ustedes todos vienen de Tumaco? La familia Redin es originaria de Tumaco. Estamos en diferentes sitios del país. Entonces, viene Gisela, en Cali, y yo vivo en Chía, Cundinamarca. ¿Y don Ignacio? También en Chía. En Chía. Bueno, entonces, un saludo a la gente de Chía. Y un saludo a la gente de Cali. Y nos vamos con la primera prueba para los Redin. Gisela, Marisela, por favor, tomen el control, Ignacio, y opriman el power. Y la primera prueba para los Redin es emparejados, señoras y señores. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es formar parejas. Van a ver un tablero de nueve casillas. Que ahí está, lo vamos a aparecer. Muy bien. Detrás de esos números hay unas fotografías de personalidades de la televisión. Cada uno tiene su pareja. Si en el número uno está Fernando González Pacheco y en el número seis está Fernando González Pacheco, esa sería una de las cuatro parejas que tienen que formar. ¿De acuerdo? Para eso tendrán cinco segundos. Para memorizar. Señores, observen, memoricen y formen las parejas. Aquí están, cinco segundos a partir de ahora. Se acabó. Empezamos. ¿Quién va a formar la pareja? Marisela, vamos con la primera pareja. Tres. Tres y, dime los dos números. Cuatro. Tres y cuatro. En el número tres está... Martín, la cebrita. Muy bien, Martín. Y en el número cuatro, señores... Diego Calabrí. La pareja de Martín estaba en la tres, como lo dijo Marisela, y en la cinco. La pareja de Diego Calabrí estaba en la cuatro y en la nueve. Cristina Penagos, en la uno y en la seis. Indiana Jones, en la dos y en la siete. Y el despiste era Gabriela Sparik. Señores, la familia Redín perdió. 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 Marisela, no vamos a estrenar el dado todavía. Pero, ¿saben qué? Yo creo que les saltó conversar entre ustedes y ustedes lo van a aprender con la familia dura. Con los dueños del control, porque el turno es para la familia Granados. Pues, señores Granados, ustedes son los dueños del control. Opriman el power. No pueden decir absolutamente nada. Ya ustedes saben, tienen que escoger el mejor actor de la familia, el más histriónico, el más expresivo, el más payaso, el más, mejor dicho, el que hable con las manos, con el cuerpo, con todo, menos con la boca. ¿Quién va a ser el actor? Bueno, yo, yo. ¿Carolina? Carolina es la ventaja. Carolina va a la cajita mágica de Locos por la tele. Carolina, 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 Carolina. Ya entra la estrella. Por primera vez, Carolina Granados está en la caja mágica, Carolina. Aquí estamos, Iván, por primera vez. Un poquito nerviosa, pero eso se nos pasa ahorita en un momento. Yo le hago su masajito. Bueno, Caterin, dale el abrazo de buena suerte a Carolina. Que es la primera vez que está en la cajita mágica. Carolina, tú ya sabes cómo es esto y ustedes en sus casas también pueden jugar. Pongan mucha atención. Vas a interpretar con tu cuerpo el título de esta producción que te va a mandar ya mismo. Ahí va vía Bluetooth. Y aparece en la pantalla que tienes a tu lado. ¿La viste? Sí. Bueno, claro, entonces, tienes un minuto sin decir ni mu. Y el tiempo corre. Ahora. ¿Cuántas palabras son? Tres. Tris. Corazón. Amor. Pasión. 50 segundos. Romance. Romántico. Amor. Corazón. Corazón. El tuyo es mi corazón. 40 segundos. Corazón, amor, pasión. Mejiga. Producción colombiana. Besos con amor. Pez, mejilla, pómulo, 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 pómulo. Pecas, te amo, pecas. 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 25 segundos. Pecas, pecas. Pecas con amor. Pecas. Bueno, pecas ya está. Ahora, ¿cuál es la otra palabra? 15 segundos, Juan. Corazón, pecas. Ternura. Cariño. Amor, pasión. Permítas. Corazón. 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 Corazón, pecado. Corazón, pecado. Corazón, amor. Sí. Tiempo. Carito, silencio. ¿Alguien de la familia Granados sabía? Díganlo duro. Te quiero, peca. Te quiero, peca. Si suena la música, oíganla. Te quiero, peca. Te quiero, peca. I love you, peca. Cántala, Carlos, cántala. ¿A dónde sacamos cuatro? Señores. Para hacer cuatro, bueno, se dijo. La familia Granados perdió, perdió, perdió. Hombre. Carolina, tú sí te viste, te quiero, peca. Claro, yo la veía. La cantabas. Además, porque si no me equivoco, si mi memoria no falla, en el programa anterior le hicimos una pregunta a Carolina diciendo, ¿cuál hija de la familia Vargas se fue de la casa para ir a hacer la serie, te quiero, peca? Y ella contestó, perfecto, Teresa Vargas. Sí. Y aquí doña Silvia dijo, te amo, peca. Yo te amo, Silvia, de verdad, con todo mi corazón. Bueno, estamos pegados. Estamos pegados, pegados, porque estamos todavía en ceros. Y vamos con el turno de la nueva familia de hoy. La familia Redin. Opriman el power. Pille el detalle. Ustedes pueden jugar en sus casitas porque esto es de concentración. Señores, van a ver una escena incompleta de la suegra, de la novela de Caracol Televisión. Esa escena va a pasar completita. Y ustedes tienen que estar muy atentos a lo que ven y a lo que oyen. Porque les voy a hacer una pregunta de esas de detallitos de fina coquetería. ¿Estamos? Muy atentos. Así es que miren, oigan, bien concentrados, pillen el detalle. Es que no es nada raro. Voy a recoger unas facturas ahí en el mercado del barrio. Y me voy ya porque es que el administrador se va a ir y yo tengo que hacer esa vuelta. ¿No se le olvidaron? ¿Estuvieron bien atentos? ¿Bien pilos? ¿Oídos abiertos? ¿Ojos abiertos también? La pregunta que tengo es la siguiente. ¿Qué vuelta, qué diligencia, qué va a hacer Caliche en el mercado del barrio? Tienen 10 segundos para que lo discutan a partir de ahora. Caliche es Danilo Santos, ¿no? Silvia era María Cecilia Botero. ¿Cuál es la vuelta? Recoger unas facturas. Recoger unas facturas. ¿En el mercado del barrio? Sí. Vamos a ver, vamos a verificar. Veamos nuevamente la escena de Pilla el Detalle. Voy a recoger unas facturas ahí en el mercado del barrio. ¡Señores! ¡Muy bien! ¡La familia Redin! ¡Ganó, ganó, ganó! Por primera vez, los Redin van a tocar ese dado mágico, señoras y señores. Aquí entra doña Caterin con el dado. Y mientras tanto, te saludo, don Ignacio. Don Ignacio, un placer tenerlo por acá. Sí, gracias. Marisela. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, Iván. Bien, Marisela. Hola, Gisela. ¿Cómo vas? Bien, bien. Qué ojos tan bonitos, Gisela. Tú eres caleña, ¿no? Me dijiste. Vives en Cali. Sí, señor. Y ahora viene Caterin. Ese dado que tiene Caterin es muy importante que lo visualicen bien. El dado tiene dos caras con el número cuatro. Dos caras con el número tres. Una cara con el número dos. Y una cara con el número uno. Ustedes lo van a lanzar por primera vez. El lanzamiento del dado tiene que ser con una figura. Con algo, mejor dicho, con la salsa de Cali. Con el sabor de tomaco. Que se noten las raíces de los redines. ¿Estamos? ¿Quién va a lanzar el dado por primera vez? Marisela. Marisela, la capitana del equipo. Vaya, Marisela. Venga, para acá. Por favor, tomemos el dado. Bueno, acá lo van a tocar, le van a... Dame un pasito por acá. Yo me hago por aquí. Hay un favorito es mágico. Vamos, Caterin. Hagámonos aquí. Aquí, Caterin. Allá viene. Uno, 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 uno. Y... Con el toque, toque, mire, el paladito, el paladito. Y... Uno, uno, tres. Muy bien. Tres. Una familia redín avanza tres casillas. Tiene 600 mil pesos, señoras y señores. Primer lanzamiento de los redines. Y ahora llega el turno de los dueños del control. Que están hoy nerviosos porque hoy se pueden llevar esto. Estas llaves abrirán las puertas de un carro de película. ¡Un carrazo, señoras y señores! Vamos a oprimir ese botón que nos da poder a todos. ¡Opriman el power! Segunda prueba para los granados y esto es La Hoja de Vida. Aquí vamos a ver a un personaje muy, pero muy reconocido y muy querido por los colombianos. El señor Mauricio Vélez. Él nos va a decir cinco producciones en las que ha trabajado mucho ojo. Una de las que él menciona no hace parte de su hoja de vida. Pongámosle atención y démosle un aplauso fuerte a Mauricio Vélez que está aquí en Locos por la Tele. Hola muchachos, yo soy Mauricio Vélez y esto se llama Locos por la Tele. Y quiero recordarles algunas de las producciones en las que he estado. Rosario Tijeras, El Auténtico Rodrigo Leal, Pasión de Gavilanes, Muñoz Vale por Dos y Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Ahí está. Ahí están las cuatro producciones. La familia Granados tiene 10 segundos a partir de este momento para decir en cuál no ha trabajado Mauricio. Tiempo, Carolina. Rosario Tijeras. Marcamos Rosario Tijeras. Los dueños del control dicen que el señor Mauricio Vélez no hizo parte de la serie Rosario Tijeras del canal RCN. El mismo Mauricio Vélez nos lo va a confirmar. Aquí vamos a ver. Última gente en la que no estuve fue Pasión de Gavilanes. Chao. Señores, él lo dijo, él no podía salir sin camisa en Pasión de Gavilanes. La familia Granados perdió, perdió, perdió. Ay, ¿qué pasa con los dueños del control? Carolina, Juan, Silvia están pegados. Ya han perdido dos pruebas de esta primera ronda. Mucha atención, ahora vamos con la tercera prueba para la familia Novata. Para los nuevos del programa de hoy, para la familia Redín. Vamos, Marisela. Los tres opriman el power. Dígalo pintando, señores. A dibujar se dijo, porque aquí Marisela, Dicela y Don Ignacio deben escoger al mejor dibujante de la familia. Marisela. Esa persona debe ilustrar el título de una producción solamente con dibujos, ni números ni lejos. Voy yo. ¿Dicela? Sí, señor. Señores, Dicela ya va de la mano. De Caterin Moscoso. Vamos, Dicela. ¡Viva, Morena! ¡Dicela! ¡Dicela! Muy bien, Dicela. Un aplauso para Dicela, que por primera vez está en la caja mágica. Dicelita, ¿lista? Calienta esa muñeca, Dicela, porque Caterin te va a entregar ya mismo el lápiz para que tú dibujes en esa pantalla virtual que tienes a tu lado. ¿Listo? Tienes un minuto. La producción que tú debes dibujar, Dicela, es la siguiente. Te la mando ya mismo vía Bluetooth, que aparece en tu pantalla. ¿La tienes? Dicela, a dibujar y a partir de este momento el reloj empieza a marchar. ¡Un minuto, Dicela! ¡Vamos! Es una producción colombiana. Producción colombiana. ¿Qué es eso? Una peluca. 45 segundos. Las muñecas de la mafia. Como un trapeador, ¿es eso? Pasión de gavilanes. No. Sigan. Amor a la plancha. Dicela, sigue dibujando. La mencha. Sigue dibujando, ¿qué pasó? El desafío. No te estamos viendo, Dicela, estamos viendo tu dibujo nomás. 25 segundos. Desafío. Producción colombiana, finales de los 80. Los cuerpos. Dejémonos de vainas. 15 segundos. Dicela, no estás dibujando. No te vemos el dibujo. Se me paralizó. 10 segundos. Betty la fea. Betty la fea, Betty la fea. Betty la fea. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Qué es eso? Eso era como el trapero mágico. ¿Las barras tienen idea? ¿Ustedes tienen idea? Señores, la serie que Dicela estaba tratando de dibujar era... Calamar. Igualito acá. Impresionante. Hay una novela protagonizada por Armando Gutiérrez, por Margarita Rosia de Francisco, Carlos Muñoz. Mejor dicho, esa telenovela con Guri Guri. ¿Se acuerdan de Guri Guri? ¿Cómo hablaba Guri Guri? Sí, sí, sí. ¿Guri Guri? Sí, señores, la familia Redín perdió, perdió, perdió. Don Ignacio. No, pero es que era solamente un pulpo langostino, un calamar, un calamar. No, a ver, un aplauso para Don Ignacio porque él se lo hubiera adivinado. El turno es para la familia. ¡Grabados! ¡Opriman el power, señores! ¡Paren oreja, señoras y señores! Ustedes tienen que parar oreja porque les vamos a poner el segmento, un segmentico de una producción, de un programa de televisión que estoy seguro todos los hemos visto. Cualquier pedacito del programa, durante 10 segundos, inmediatamente se acaba el tiempo, los granados nos deben decir el nombre exacto de esa producción. ¿Estamos? Señores, silencio en la casa, silencio, porque aquí está Parioreja. Yo no tengo ganas de caminar, prefiero quedarme con B.J. ¿Estás segura, Baby Bob? Muy segura. Entonces, ¿estamos listos, niños repartidores? Tiempo, nombre completo, Carolina, Juan, Silvia. Barney y sus amigos. Barney y sus amigos. ¿Sí? Sí. ¿La barra dice que sí? Sí. Aquí está la respuesta. Yo no tengo ganas de caminar. ¡Sí! Muy bien, señoras y señores. ¿Tenemos la canción? Sí. La canción, a ver, un, dos, un, dos, tres, ya. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Muy bien, la familia de ganados ganó, ganó, ganó. ¡Con fin! ¿Quién va a lanzar el dado de la familia? Don Juan, el macho alba. Primer lanzamiento de los granados. Están quedados, les cuento. Va el dado para acá, el dado para allá. Con que toque por la barra. Le da buena energía al dado, pero vuelve. Lo lancha con energía y Juancho llega. Inqué para lenta como Barney. Y... ¡Rueda! ¡Tres! ¡Bien! ¡Oh! Señores, aquí pasó lo que tenía que pasar. ¡Se mancharon a los Redin! ¡Avanza en una casilla! ¡Dos casillas! ¡Tres casillas! ¡Llegan al número tres! ¿Y qué pasa aquí? Pues que los granados se comieron a los Redin. Señores, tranquilos. En este momento, el estudio tiembla. Porque entra a escena el antagonista. El malo de la película, que es... El dado rojo. El dado rojo lo trae Catherine. Y ese dado lo tienen que lanzar ustedes. ¿Quién va a lanzar el dado rojo? Don Ignacio, usted que es el hombre de la casa. El mil... ¿Don Ignacio a qué se dedica? Soy pensionado ya. Don Ignacio, entonces, ese dado, usted lo va a lanzar. Si saca dos, se devuelven dos casillas. Pierden 400 mil pesos porque se los pasan inmediatamente a la familia Granados, que se los comió. ¿Listo? Si saca uno, pues buenísimo. Pero si saca cuatro, Don Ignacio, pues llegan otra vez al punto cero, al punto de partida y pierden toda la platica que tienen en su pantalla. ¿Estamos? Uno. Don Ignacio. No, no lo pasen, no lo pasen. Vamos a lanzar. El dado rojo. Cuatro. Eso sí. Con aburrimiento. Uno. ¡Funcionó! Bueno, los Redis se devuelven una casilla. A la casilla 2 tienen 200.000 pesos que pasan a la pantalla de los granados. Los granados quedan con 800.000 pesos. Y esto está reñido, señoras y señores, porque los granados ya arrancaron. Los Redis van con el Power. Marisela, Gisela, Ignacio, cuarta prueba para ustedes. Opriman el Power. Aquí ustedes van a ponerle mucha atención a un chismoso de la red, al señor Carlos Giraldo. Creo que el chismoso más chismoso de la televisión colombiana. Recuerden que a ellos nada se les escapa. Pongan mucha atención para que nos digan si ese chisme que nos va a decir el señor Carlos Giraldo es falso o verdadero. Aquí está. Amigos de Locos por la Tele, vamos con este chismecito. Jeringa y Ana Lucía Domínguez comenzaron su relación de noviazgo cuando ella solo tenía 13 años. ¿Es eso falso o verdadero? Tienen 10 segundos, los Redis, a partir de este momento para decir si es falso o verdadero. 5, 4, 3, 2, 1. Falso. Espere, espere. Les quedaban 3 segundos, don Ignacio, adelante. Falso. Falso. El mismo Carlos Giraldo nos verifica la respuesta. Aquí está. Desde que ella tenía 13 años comenzaron la relación, ella trabajaba en conjunto cerrado. Él tenía 27 y cuando ella ya tenía 18 años se casaron. Solo duraron dos años casados y después se separaron. O sea que es verdadero. Sí, vamos a esperar un ratito para contestar. La familia Redis. Pégueme, pégueme. Perdió. Perdió, perdió. Ágala, ágale, ágale. Señores. Espere. Han perdido el lanzamiento con el dado. Les cuento que ya es la tercera prueba que ustedes pierden. Mucho cuidado. Porque los granados ya prendieron motores. Carolina, Silvia, Juan. Vamos. Opriman el pavo. El álbum. Señoras y señores, ustedes van a ver el álbum de Noticias Caracol. Y ahí hay 6 personajes. Mucha atención. Uno de ellos no hace parte del grupo de Noticias Caracol. ¿Listo? Abramos el álbum de Noticias Caracol. Ahí va. En el número 1 tenemos a Siacha. En el número 2 a Germán Narango. En el número 3 tenemos a Ricardo Rego. Número 4. Jorge Alfredo Vargas. Número 5. María Lucía Fernández. Y número 6. Mabel Lara. La familia Granados tiene 10 segundos a partir de ahora. ¿Quién es el colado o la colada? El número 2. Les quedan 3 segundos. Ustedes dicen que el número 2. Germán Narango. ¿La barra está de acuerdo? Sí. Germán Narango no hace parte de Noticias Caracol. No. ¿Dónde trabaja? Noticias 1. En Noticias 1 dices tú, Carolina. ¿Será que sí? Lo marcamos. Ahí está. Señores. Eso está. ¡Muy bien! La familia Granados ganó, ganó, ganó. ¿Quién va a lanzar el dado? A suerte. Juan. Sí. El hombre de la suerte. Juan. Caterin cambia ya el dado con el azul. Ahí está, Juanito. Muy bien. Juancho, vamos. Señores, empieza el toque-toque de los Granados. Porque los Granados. Y va para allá. Para la barra. La buena energía del hijo de Carolina. Se lo lanzan a Silvia. Juan lo coge. Y... Arriba. Dos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Los Granados avanzan en dos casillas. Tienen 400.000 pesos. Y suman en este momento... ¡Un millón doscientos mil pesos! ¡Muy bien! Bueno, esto ya empezó. Señoras y señores, vamos para la quinta prueba. La última oportunidad para la familia Redín, que hoy está en su primer capítulo, señoras y señores. En que los tres, que se sientan la energía de los tres. Don Ignacio, compadre, opriman el pavo. ¡Banda sonora! Atención, suban el volumen al televisor, porque van a oír la música que identifica a un programa muy reconocido. Durante diez segundos. En esos diez segundos, ustedes tienen que cuchicharse y decir de qué se trata. Porque apenas se acaba el tiempo, me deben decir el nombre exacto de esa producción. ¿Estamos? Suban el volumen, porque aquí empieza Banda Sonora. Tu cariño es un castigo, nadie entiende lo que digo, pero es cierto que te has vuelto mi obsesión, porque extraño dos malditos... Marisela, ¿de qué producción es esa canción? Marisela Laguna. Hasta que la plata no se pare. ¡Que ruede el video, señores, y la banda sonora! ¡Ahhh! 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 ¡Señores, la familia Redín ganó, ganó, ganó! ¡Ganó! Señores Redín, ustedes en este momento tienen la última oportunidad de lanzar el dado. ¿Quién va a hacer el lanzamiento? Marisela. Marisela, ¿qué fue la que ganó? Mari, te voy a decir algo. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Estás en la casilla dos. ¡Cuatro! Ellos están en la cinco. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Si tú sacas tres, te sacas el clavito con los granados y te los comes. ¡Hácelo! ¡Mucha atención porque las familias solamente se pueden comer una vez en esta etapa del dado! ¡Oh, Dios mío! ¡Gisela se pone angustiada! ¡Vamos, ruéguelo! ¡Para acá! ¡Gisela, pégalo! ¡Cuatro, hombre! ¡Cuatro! ¡Vamos, Marisela! ¡Y rueda al lado! ¡Uno! ¡No importa! ¡Piano a piano va lontano! ¡O piano a piano va en los Reddins! ¡Avance en una casilla! ¡Los Reddins suman 200.000 pesos y en este momento tienen 600.000 pesitos en su pantalla! Bueno, ¿dónde está el ánimo de los Reddins que acaban de ganar? No los oigo. ¡Y esas camisetas que están modelando, por favor, un desfile de las mujeres de los Reddins! ¿Quién hizo las camisetas, Arita? Muy bien, un aplauso para la laticinadora de moda. Pero ojo, porque llegó el turno para la familia. ¡Granados para los dueños de control! Carolina, última prueba para ustedes. ¡Opriman el power! ¡Póngalas en orden! Ustedes van a ver en la pantalla, gigante allá en sus casas, y ustedes ahí en su escritorio, los cuatro logotipos, afiches o póster de cuatro producciones. Abajo van a ver cuatro años. Esos años corresponden al año de lanzamiento aquí en Colombia de cada una de esas producciones. Deben organizar en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Las producciones son las siguientes. Tenemos entonces La Potra Zaina, Los Informantes, Imagínate y Los Ángeles de Charlie. ¿Lo tienen en su pantalla? El tiempo corre ya. Veinte segundos para organizarlas en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Nueve. Tres, dos, uno. ¿La tienen? Los Granados dicen que la serie o el programa infantil Imagínate, presentado por Marta Liliana Ruiz, donde empezaron varios actores de la televisión colombiana de hoy en día, se estrenó en el año 1977. Esa respuesta está muy mal. Mal. Ya perdió la familia Granados, pero vamos a ver. El orden es el siguiente. Ahí está, claro. En 1977, Los Ángeles de Charlie. En el 86, Imagínate. En el 93, La Potra Zaina. Habrá Cristina Gayner y Miguel Baroni, que fueron la pareja boom de ese año. Y en el 2013, el excelente programa, Los Informantes de Canal Caracol. Señores, la familia Granados perdió. Perdió. Seguimos paraditos. Y así terminan, señoras y señores, la etapa del dado y voy a hacer una evaluación. La familia Granados, de cinco pruebas, ¿cuántas ganó? Un, dos, dos pruebitas de más. Y nosotros también. Perdieron en tres pruebas. Y en este momento, la familia está en la casilla número cinco con un millón doscientos mil pesos. La familia Redin, de cinco pruebas, ¿perdió cuántas? Tres. Tres. Ganaron solamente dos, igual a la familia Granados. Están en la casilla número tres y apenas tienen seiscientos mil pesitos. ¡Bravo! Esta primera etapa de Locos por la tele estuvo como, así como pelada. Como pelada, señores. Pero ¿saben qué? Llegamos a esa etapa que se llama el duelo. Y en el duelo nos ponemos todos como así. Señores, en el duelo vamos a jugar de forma individual. Se van a enfrentar entre generaciones. Doña Silvia jugará contra Don Ignacio y viceversa. Marisela jugará con Carolina. Juan jugará con Gisela. ¿De acuerdo? Aquí hay preguntas y pruebas. Y yo, a medida que vayamos avanzando, le voy diciendo cuántas casillas avanzan con las preguntas y cuántas casillas avanzan con las pruebas. Señores, en el duelo tenemos la presencia del delegado de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, William Ramón Villamil. Está pendiente de que todo funcione perfecto y de que las familias no soplen. Familias, ¿cómo es la actitud? No pueden decir nada. Si soplan, perjudican a los participantes. ¿Estamos? ¡Vamos! A comenzar con la primera generación de las familias. Con Doña Silvia, que es la mamá de Carolina y Juana, delante de Doña Silvia. Y con Don Ignacio, que es el compadre de Marisela. ¡Ignacio! Vamos a jugar por una casilla. Por 200 mil pesos, tenemos una pregunta. ¿Travieso pájaro carpintero? Silvia. El pájaro loco. Es correcto, Silvia, avanza en una casita de los Granados. 200 mil pesos para la familia de Granados, para los dueños del control en este momento. Y tienen así un millón 400 mil pesos. Y vienen a jugar entonces Carolina y Marisela, las dos mamás jóvenes del programa. Una pregunta. Por una casilla. Por 200 mil pesos. ¿A qué programa infantil pertenecen? Abelardo, Pancho, Elmar, Eduardo, Beto, Enrique, entre otros. Marisela. Club 10. Marisela queda bloqueada. Carolina. Plaza Césamo. Plaza Césamo, claro. Señores, la familia de Granados avanza otra casilla. Llega la casilla del seguro. Y en este momento se encuentra a 14 casillas del cielo con 1 millón 600 mil pesos. El turno es para la generación joven. Para Gisela y para Don Juan el Terrible. Gisela, Gisela, Juan Juan Juan. Vamos a jugar por una pregunta, por una casilla, por 200 mil pesos. Reality show que busca a la mejor modelo del país. Gisela. ¿Toc model? ¿Next top model? No, Gisela. La primera era la que valía. Dijiste el nombre incompleto. El turno es para Juan. Colombia Next Top Model. Colombia Next Top Model. Se lo valgo, mijo, porque aquí dicen Colombia Next Top Model. Colombia Next Top Model. Es Colombia Next Top Model, pero lo dijo completo. Señor, los ganados avanzan una casilla. Los Redin se mantienen en la casilla número 3. Vamos con el desquite de Don Ignacio y Doña Silvia. Vamos, por favor, al puesto. Aquí vamos a hacer una prueba por tres casillas, por 600 mil pesos. Tienen que estar muy, pero muy alertas, porque la prueba que tenemos para ustedes es la siguiente. Identifique el personaje. Van a ver la imagen distorsionada de un personaje muy reconocido de la televisión colombiana. Se va a ir moviendo y se va a ir formando, formando, formando. Inmediatamente ustedes lo identifiquen. Oprimen el botón y me dan el nombre completo de ese personaje, como es conocido. ¿Estamos? Señores, aquí está, identifique el personaje. Se va a formar todo. Se va a formar todo y pierden el punto. Silvia. Silvia a la una, a las dos. Silvia a las tres. Don Ignacio. Don Ignacio a la una. Don Ignacio a las dos. Don Ignacio a las dos. El hombre caimán. El hombre caimán. Vamos a ver. Vale, claro que sí ya estaba formado. Álvaro Legón, el hombre caimán. Yo dije, nombre de un personaje como es conocido. La familia Redín avanza a tres casillas. Seiscientos mil pesos para los Redín con un millón doscientos mil pesos en este momento tienen en su pantalla. Y están a quince casillas del cielo. Vamos con la generación de Carolina. Carolina está seria. Y con la generación de Marisela. Yo allá veo a la pobre Silvia así. Doña Silvia es así. Juan, cada que Silvia no hunde el botón. Por ejemplo, ¿qué es lo que le dice usted a su mamá, don Juanito? No, le estoy diciendo que valía como se conociera. No era necesario decir el nombre porque ya no es súper nombre. Yo le dije, no. ¿Pero usted le está hablando bonito a la mamá? Ah, hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, no está. A la mamá hay que tratarla bonito, Juanito. ¿Carolina está lista? Sí, señor. ¿Dónde Marisela está lista? Lista. Señores, vamos de una. Por ustedes, vamos con una pregunta. Por una casilla. Por doscientos mil pesos. Nombre de la abeja animada que busca a su madre. Carolina. La abejita Maya. No, señora. Marisela. A la una. Marisela. A las dos. Marisela. A las tres. José Ñel. Ay, por qué. Era José Ñel el que lloraba. La abejita Maya no buscaba a la mamá. La abejita Maya se la pasaba aventuras con Willy, preguntándole a todo el mundo por qué las cosas. Maya, Maya. Es nuestra amiga la abejita. Perdieron esa casilla las dos familias. Quedan paralizados. Vamos ahora con Juan y Gisela. ¡Gisela, Gisela, Gisela! Señores, atención, aquí vamos a jugar con una pregunta. Por una casilla. Por doscientos mil pesos. ¡Bravo! Eso, Gisela. ¿En dónde trabaja Clark Kent mientras oculta su identidad de Superman? Gisela. ¿En dónde trabaja? Sí, a la una. ¿Disela a las dos? ¿Las calles? Disela a las tres. No, señora. Juan. En un laboratorio. No, señores, en un periódico. ¡Periódico! ¡Sí, de la tarjeta! ¡Ay, estos muchachos de hoy en día! Seguimos estancados. Vamos con Silvia e Ignacio. Pregunta por una casilla por doscientos mil pesos. Déjenme terminar la pregunta. Nombre del caballo del llanero solitario. Silvia. Plata. Es correcto, Silvia. Plata o Silvia. ¡Ay, oh, Silvia! Una casilla para los granados. Avanzan a la casilla nueve. Están a doce casillas del cielo con dos millones de pesos. Vamos con Carolina y con Marisela. ¡Carolina! 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 Ustedes tienen la responsabilidad de avanzar tres casillas por seiscientos mil pesos. Tenemos una prueba para ustedes y la prueba es la siguiente. Forme el título. Van a ver un espacio, varias palabras sin las letras, van a aparecer las letras aleatoriamente. Cuando ustedes vean que se va formando el título y lo identifiquen, oprimen el botón y dan el nombre de esa producción. ¿Estamos? Sí, señor. Carolina, Marisela, atentas porque... ¡Ruedan las letras! ¡Carolina! Se va completando. ¡Historias de hombres solo para mujeres! ¡Sí! ¡Que se complete! ¡Perfecto! ¡Ya está clarísimo! ¡Historias de hombres solo para mujeres! Seriado de Caracol Televisión de comienzos del 2000. Señores, la familia Granados avanza tres casillas. Llega a la casilla número 12 y está a nueve casillas del cielo. Y en este momento, la familia Granados tiene dos millones seiscientos mil pesos. ¡Bravo! ¡Vamos con Juan y con Gisela! ¡Vamos a jugar con una pregunta por una casilla por doscientos mil pesos! ¡Mandos atrás! Gisela, Juan el Terrible, atentos. Personaje que se caracteriza por ser travieso y molestar a su vecino cascarrabias, el señor Wilson. Gisela. ¿Daniel el travieso? ¡Es correcto, Gisela! ¡Avanzan una casilla! ¡Tienen doscientos mil pesos más! Y los reingas tienen un millón cuatrocientos mil pesos. En este momento, están a catorce casillas del cielo. Vamos con Doña Silvia y Don Ignacio. ¡Sí se puede ver! ¡Don Ignacio! ¡Don Ignacio! Esta no la tenemos que saber todos, sobre todo ustedes dos. Nombre del canal de televisión público que tenía como imagen corporativa un león. Don Ignacio, a la una. ¿Teletigre? No, señor. ¿Canal A? ¡Canal A! ¡Es televisión! Don Ignacio, teletigre tenía un tigre. Y el canal A tenía un león que saltaba por un triángulo y corría. ¡Canal A! ¡Es televisión! ¡Los granados avanzan una casilla! ¡Se van acercando al cielo cada vez más! ¡Tienen dos millones ochocientos mil pesos! ¡Vamos con Marisela y Carolina! ¡Esta está buenísima pregunta por una casilla por doscientos mil pesos. ¿Cómo se llama el personaje principal? ¡Nombre completo! ¡Nombre y apellido de la serie NN! ¡Carolina! ¡Nero Navarrete! ¡Es correcto, Carolina! ¡Avanzan una casilla! ¡Los dragados, señoras y señores! ¡Se acercan cada vez más a su premio! ¡A su carro último modelo! ¡Están las siete casillas de negar al cielo! Y esta llave está cerca. Les digo una cosa. Los reír están ahí, pero no bajen la guardia. Porque se les puede salir el caleño, el tumaqueño que tienen adentro, ¿no? Vamos ahora con Juan y con Gisela. Gisela y Juan tienen la responsabilidad de hacer avanzar a sus familias tres casillas por seiscientos mil pesos. ¡Tenemos una prueba! Y la prueba es... ¿Qué dice ahí? Van a ver el nombre de una serie con las palabras en orden, pero las letras en desorden. Tienen que mirarlos muy concentrados y decir qué dice ahí. El primero que identifique ese letrero, ese nombre, oprime el botón. Solo una oportunidad para contestar. Son tres casillas. Muchachos, ¿qué dice ahí? ¿Juan? A mano limpia. ¡A mano limpia! La familia de Granados avanza tres casillas. Llegan a la casilla diecisiete, señores. Seiscientos mil pesos más. Tienen tres millones seiscientos mil pesos. Y están a cuatro casillas del cielo. De llevarse mucha plata y un carro. Un carro último modelo. ¿Dónde está la barra de los Redin? ¿Están asustados? ¡Redin! 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 Todavía se puede. En el duelo, en el duelo se ha cambiado, mejor dicho, la película en un segundo. Entonces pónganse las pilas. Don Ignacio, doña Silvia, por favor. Vamos a jugar con una pregunta. Por una casilla. Por doscientos mil pesos. ¿A qué telenovela pertenecen las siguientes frases? Pégale, voy, mi diosa coronada. Silvia, a la una. Germán es el man. No, señora. Don Ignacio, a la una. Don Ignacio. El man es Germán. A las dos. Eso lo acabo de decir Silvia, señor. Es Los Reyes. ¿Se acuerdan de Julián Román diciendo, mi diosa coronada? Ya, hay que leer, hay que leer, mijito, hay que leer. Un aplauso para Los Reyes. Del canal Vecino. Vamos con Carolina y Marisela. Pregunta por una casilla. Por doscientos mil pesos. Nombre a uno de los protagonistas de la telenovela de los años noventa. Yo amo a Paquita Gallego. Andrés Juan. Es correcto, Carolina. Andrés Juan. Cristina Omaña. Eran los dos protagonistas de esta telenovela producida por RTI. Y llegan a dieciocho, a la casilla dieciocho, con tres millones ochocientos mil pesos. Y están a tres casillas del cielo. Los granados pueden salir hoy en carro. Este es el tercer programa de ellos. Han sido los dueños del control y han demostrado un conocimiento impresionante en la televisión colombiana. Vamos con Juan y Gisela. Pregunta por una casilla. Por doscientos mil pesos. ¿Qué impedimento físico tenía Nemo en su película Buscando a Nemo? Una aleta. El impedimento físico no era la aleta. Juan. Una aleta rota porque cuando era... Era una aleta más pequeña que la otra. Era como manquito. Entonces el hombre no nadaba bien. Señores, perdieron esta oportunidad. Esa respuesta no era la correcta. Don Ignacio. Doña Silvia. ¿Cuál es la suya? Esta es una prueba definitiva por tres casillas. Les cuento que yo estoy sudando también aquí, no solo ustedes. Aquí se define si la familia Granados sigue siendo la dueña del control y si sale en cuatro ruedas en un carrazo. Si los Redín ganan esta prueba, si don Ignacio gana esta prueba, sumarían seiscientos mil pesos a su pantalla. Si los Granados ganan esta prueba, se llevarían exactamente cinco millones seiscientos mil pesos por el programa de hoy. Más trece millones seiscientos mil pesos que tienen de los dos programas anteriores. Y eso suma diecinueve millones doscientos mil pesos. Y un carro. Un premio nada despreciable. La prueba que tenemos para doña Silvia y para don Ignacio que tiene el deber de hacer salir la dignidad de los Redín. Es, ¿a quién se le parece? Aquí vamos a ver tres fotografías. La primera fotografía es de la infancia de un personaje muy reconocido. Si no atinan quién es el personaje, vamos a la segunda fotografía, que ya es de la adolescencia, de la juventud. Si no atinan, vamos a la tercera imagen, que ya es una fotografía mucho más reciente de ese personaje. ¿Estamos? Prueba definitiva. El personaje que tenemos en la primera fotografía es este. ¿A quién se les parece? Pueden decir nombre o el personaje que fue conocido. ¿Vamos para la segunda foto? Sí. La segunda fotografía es esta. Silvia, Ignacio, pasamos a la siguiente. La siguiente fotografía, silencio público. Es Silvia. Mario Baracos. Sí, mami. Bien. Es correcto. Mario Baracos. Los ganados llegaron al cielo, señores. Y se acaban de ganar, mejor dicho, el premio Rodón. El premio mayor Silvia. Muy bien, Silvia. Le diste un triunfo a tu familia. Carito. Muy bien. La familia Granados son los dueños del control, señoras y señores. Un momento, porque vamos a hacer la transacción millonaria antes de ir al premio grande. Tienen 4.200.000 más 1.400.000 son 5.600.000 pesos. Y aquí están Juan, Carolina, Silvia. Emocionados. Pero antes les quiero dar un aplauso muy grande a la familia Redin. Ustedes no se van con las manos vacías. Se llevan un super hiper mega televisor para que sigan locos por la tele. Juan, Silvia, Carolina, venga para acá. ¿Quieren ir al carro? Doña Silvia no se quiere montar al carro.